La semana pasada el vicepresidente del área económica y ministro de economía Ramón Lobo afirmó que la banca pública y privada está realizando el proceso de calibración de los cajeros automáticos para que sea posible la entrega de los billetes del nuevo cono monetario. Pues bien, una fuente ligada al sector que prefirió no identificarse aseguró que se espera que en más de 15 días los cajeros puedan emitir los nuevos billetes. Precisó además que es probable que algunos proveedores de las entidades aprovechen la Semana Santa para poder terminar de hacer el proceso de adaptación de las máquinas. Otra fuente del sector que también prefirió mantener su nombre en reserva, agregó que las entidades han recibido billetes de las seis nuevas denominaciones en cantidades insuficientes y por ende no alcanzan para cubrir la demanda. Entendiendo esto, se espera que en principio solo algunos cajeros puedan emitir billetes de la nueva y vieja denominación, mientras que otros solo dispensarán papel moneda de la vieja denominación. En total hay 447.45 millones de piezas nuevas según el Banco Central de Venezuela. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.